Hola a todos, buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer la oración de Antoine de Sanetsuperi. Señor, enséñame el arte de los pequeños pasos. Efectivamente, del autor del libro del Principito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, no pido milagros y visiones. Pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para anotar a tiempo, en la variedad de lo cotidiano, los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Enséñame a distribuir correctamente mi tiempo. Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza de autocontrol y equilibrio, para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a reconocer que este momento es el más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que, en la vida, todo debe salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. En tus manos me entrego. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches.